El proyecto de las obras El proyecto de las obras Nos han puesto una fuente que no la teníamos tampoco Sí, la fuente la teníamos Pero estaba cerrada María, la fuente del agua Y nosotros nos sentamos ahí en los bancos en el verano Hacemos ganchillos, hacemos puntos, nos juntamos un montón de gente Está muy bien, este barrio está muy bien Y bueno, estaba mejor que antes Ahora está mejor, sí Porque antes había muchos escalones Ahora ya está todo más llano Ha incidido mucho en la accesibilidad Hemos hablado con algún vecino Decía que antes había muchas escaleras Y ahora sin embargo es todo ahí en rampa Y lo agradecen Hombre, hay que ver que es un barrio Que es verdad que tiene muchos niños, muchas niñas Estamos viendo hoy que han salido aquí A disfrutar de los juegos infantiles Pero sobre todo vemos también Personas con dificultades a la hora de la movilidad Y es verdad que nos han transmitido Que todos los rebajes que se han realizado La eliminación de barreras arquitectónicas Pues ellos evidentemente lo han notado más que el resto Sí, antes me decía un vecino Que no sabía de dónde había salido tanto niño Yo creo que al final si pones zonas infantiles Pues los chicos y las chicas bajan y lo disfrutan Y bueno, para muestra un botón Yo creo que ha sido un éxito el estreno que hemos tenido hoy Sí, este es uno de los parques más bonitos de Fuenlabrada La verdad es que necesitaba una reforma integral de la misma No solamente de todo lo que tiene que ver con el adoquinado No solamente lo que tiene que ver con los parques infantiles Sino también la propia fuente Con nuevas conducciones de agua Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho en definitiva Yo creo que la zona jardinada ha mejorado considerablemente Y es lo que nos tramiten los vecinos Yo creo que son ellos los que tienen que manifestar el resultado de la obra